En esta ocasión nos traen una obra titulada Los Pergaminos de Melquiades basada en la obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez Si, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre Para mencionarla, había que señalarla con el dedo Por fin hemos llegado Padre Santo, Padre Santo, el gitano dice que puede hablar con los muertos Ojalá sea cierto, porque los muertos guiarán nuestro futuro Señoras y señores Niños y niñas Profesoras y profesores Sean todos, pero todos Bienvenidos al maravilloso mundo Al mundo mágico Al mundo de Melquiades Yo soy Melquiades El gitano trotamundo que ha traído muchos inventos a este pueblo Por ejemplo, yo traje el imán Sí, traje el imán Y también traje la lupa Oh, la lupa Descifrarán los misterios de la vida Y muchos inventos más Pero el invento que más tengo guardado en mi corazón Es haber encontrado en mi corazón Es haber encontrado la fórmula para hacer oro Dentro de esta casa Todos los elegidos pueden entenderlo Oigo voces en el cielo Oigo voces en el cielo Voces, voces Un mal presagio para el que va a nacer Es hijo de la desgracia Es hijo Y el amor que es ciego, mujer Ese amor mató mi marido Debo ciego a mi hijo Y destruyó a mi hijo, Mauricio No puedes impedir los designios de Dios Dios te ha equivocado Todo hombre tiene derecho de enderezar su camino Si no le es favorable Que yo sepa, gitano Que yo sepa Hasta ahora que ha cambiado el destino de los hombres Ha sido la guerra, la guerra Me llevo a recibirlo Entonces, entonces, mujer Lo haré yo Dime ¿Qué indica la brújula? ¿Qué indica? ¿Qué indica el norte? ¿Qué indica el norte? ¡Prudencio Aguilar! ¡Prudencio Aguilar! José Arcadio Buendía ¡José Arcadio Buendía! ¡Curso le borá! ¡Curso le borá! ¡Amaranta! ¡Rebeca! ¡Amaranta! ¡Eh! ¡Rebeca! ¡Un caldo! ¡Un caldo para el coronel! ¡Un caldo para el coronel! ¡Yo se lo llevo! ¡Yo se lo llevo! ¡Pero que sea! ¡Bien amargo! ¡Bien amargo! ¡Eh! ¡Baja! ¡Olvidaste la palabra baja! ¡La baja desapareció! ¡Esa es la guerra! ¡Olvidarse de las cosas para poder vivir! ¡Olvidarse de las cosas para poder dormir! ¡El tren de la muerte! ¡El tren de la muerte! ¡El tren de la muerte! ¡No sé! ¡No sé si puedo bendecirlo! ¡No sé! ¡Aplausos! 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 ¡Eso está bien! Bueno, muchas gracias primero a nuestro Creador, a Dios Padre, a nuestro guapito Dios, por permitirnos estar aquí hoy con ustedes en el Décimo Cultival, así que estoy hablando de racional, invitado por nuestra amiga Alba, la segunda vez que estamos acá, nosotros vivimos en una pequeña ciudad, se llama Fundación, le dicen Fundición, bueno, es por el calor, pero es agradable, es rico. Estamos a cinco minutos de la casa donde nació nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, a la Gata Causa, por haberme contado. Bueno, muchas gracias, Ensamble 3, por esa excelente presentación, gracias a la normal por ese excelente público, y no es la segunda vez que te voy a invitar, te seguiré invitando. Quiero también llamar a Éolo, el personaje de nuestra, de nuestro festival. Éolo, el dios griego del aire. Décimo Festival Internacional de Teatro Infantil, Chiqueteateando. ¿Cómo se llama el festival? Un aplauso para ustedes, porque aprendieron a decir Chiqueteateando.